Muchas gracias a Charlie Parker y Dizzy Gillespie por este tremendo ejemplo de una sustitución tritono sobre una clásica de jazz, A Night in Tunisia. Es bastante conocido en el ambiente de jazz que la tercera y la séptima bemol de un acorde séptima dominante son las notas que definen el sonido y por eso se puede decir que estas son las más importantes. Vamos a ver el acorde de sol séptima. La tercera es si y la séptima es fa y ahora con la tónica sol abajo. El intervalo producido por estas dos notas se llama tritono, también llamado el intervalo del diablo o quinta bemol o cuarta sostenida. Este es el intervalo que corta la octava en dos de una manera simétrica. Tiene un sonido disonante y inestable, ¿no te parece? En este dibujo se puede ver de qué manera estas dos notas quieren resolverse. Y acá es el sonido. Ahora vamos a ver el ciclo de quintas y escuchar cómo suenan los acordes séptimas. Puedes escuchar el patrón del sonido elegante y ver la línea cromática de la séptima y la tercera que sigue y sigue. Si localizamos el sol séptima en verde en este diagrama de quintas y ver directamente el opuesto, podemos ver que el acorde es do sostenido o re bemol séptima. La relación entre estas dos notas, sol y do sostenido, es un tritón. La tercera de re bemol siete es fa y la séptima bemol es si. Estas son las mismas tercera y séptima dominante de sol siete, al revés. Ahora vamos a ver do siete dominante en amarillo. La tercera es mi y la séptima bemol es si bemol. Enfrente de eso es fa sostenido siete. La tercera es la sostenido y séptima bemol es mi. Otra vez iguales. Esta es una sustitución de un tritón. Sustituyendo un acorde dominante séptima por el acorde que es un intervalo de un tritón que contiene la misma tercera y séptima bemol. Entonces, en el diagrama de tritón, cualquiera de los opuestos son sustitución tritón. En música hay doce semitonos, las notas de la escala cromática. Si se divide esto por dos, el resultado es seis. Entonces, seis parejas de tritones en música. Ok, basta de teoría. ¿Cómo podemos utilizar esto en música? Vemos la progresión más común de jazz, el dos quinta uno. Este se ve en do mayor. Ahora vamos a sustituir re sostenido por el sol siete. La escala más común que se usa con este re bemol siete se llama lidia bemol siete. Acá se ve en re bemol. Se puede ver que es una escala lidia con séptima bemol. En el próximo ejemplo voy a tocar re menor novena, sol trece y do. Después voy a tocar re menor novena, re bemol siete con novena y después do para destacar más colores. Ahora acordes más agudos con la trecena. Ahora vemos el sonido del tritón sustitución con líneas melódicas para comparar y contrastar este sonido con lo del dominante común. No, 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 no. Hay otra manera copada de usar la sustitución tritón sin embargo. Se puede sobreponer este tritón arriba de un dos quinta uno común usando una escala que se llama alterado. Suena doloroso, ¿no? De verdad no es. De hecho, ya lo vimos. Volviendo al re menor siete, sol siete y do. Esta vez en el sol siete no vamos a cambiar la nota grave ni el acorde. Vamos a cambiar las notas de melodía arriba. Vamos a tocar este sonido de re bemol sobre el sol siete y cuando hagamos este vamos a relacionar estas notas al acorde del sol siete y la escala que vamos a usar se llama alterada. Se puede ver que es igual a la escala de re bemol y dia bemol siete. Cuando creemos esta escala ahora sobre el sol siete, tenemos estas tensiones increíbles. Bemol novena, novena sostenido quinta bemol, sostenido once, quinta sostenido bemol trecena, sonidos exóticos. Un ejemplo famoso de esta escala alterada es en el puente de la canción, Invitación. Un ejemplo de esta escala, en el puente de la canción, Invitación. Ok, eso es una breve introducción a la sustitución tritón. Espero que hayan disfrutado el video. Si la respuesta es sí, por favor, ¡suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!